En este canal hemos visto épicas batallas dignas de recordar. Sin embargo, existen dos monstruos que han destacado por ser criaturas brutales a la hora de luchar. Después de todo, los rivales de hoy representan lo incontrolable y bestial que puede ser la naturaleza. Acompáñame a ver el duelo de Venom vs Hulk. ¿Cuál es más poderoso? ¿Quieres saberlo? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Dicho esto, comencemos. A la derecha del campo podrás ver a Eddie Brock, mejor conocido como Venom. Para este enfrentamiento tomaré como referencia la versión de Sony que fue mostrada en 2018. En esta historia se presenta a Eddie Brock, un periodista de San Francisco que perdió su trabajo después de entrevistar a un empresario farmacéutico y acusarlo de estar vinculado con varios negocios ilegales. Aunque su vida realmente cambia cuando se infiltra en la compañía que había denunciado y descubre una raza alienígena en forma de simbionte. Al parecer había intentado unirlos con varias personas, pero todos los experimentos terminaban con la muerte de sus huéspedes. Es entonces cuando a causa de un error, Brock termina uniéndose a una de estas criaturas, la cual se llama Venom. A partir de este punto ambos tendrán que aprender a convivir en el mismo cuerpo, ya que juntos deberán impedir que la especie de Venom invada el planeta Tierra y acabe con todas las formas de vida. A la derecha del campo podrás ver a Bruce Banner, mejor conocido como Hulk. Para este enfrentamiento tomaré como referencia la versión del universo cinematográfico de Marvel. En esta historia se presenta a Bruce Banner, un científico que experimentaba con radiación gamma ya que intentaba recrear el suero del supersoldado. No obstante, su vida cambia cuando un experimento fallido lo une a un monstruo verde conocido como Hulk. A partir de este punto, Banner luchará contra la naturaleza inestable y peligrosa del gigante esmeralda. En ocasiones Bruce gana la batalla y aprende a esconder a Hulk en su subconsciente, pero cada vez que pierde el control de sus emociones, su compañero toma el control y destroza todo a su paso. Por suerte, ambos terminan comprendiendo que la solución es unirse para siempre. Después de escuchar todo esto, ¿qué bestia crees que se alzará con la victoria? ¿Ganará el simbionte o el gigante esmeralda? Es hora de comenzar este Epic Versus. Primer round, poderes y habilidades Venom pertenece a una raza alienígena conocida como simbiontes, la cual es como una sustancia viscosa en su estado natural. Pero cuando entra en contacto con otro ser vivo se une a ella y lo dota de habilidades sobrehumanas. Por lo general, estos extraterrestres suprimen la mente de sus anfitriones para controlar sus cuerpos y así evitar que sus huéspedes los rechacen o los expulsen. Pero si ambos aceptan esta fusión, como ocurrió con Venom y Eddie Brock, pueden combinar sus mentes y trabajar en equipo. Como puedes ver, la forma física de Venom es sumamente intimidante. Posee unos enormes ojos rasgados que son totalmente blancos, unas garras amenazantes y una boca aterradora. De hecho, sus dientes te dejarán con la impresión de que podrían devorarte de un solo bocado. Lo cierto es que este simbionte suele otorgarles a sus anfitriones una fuerza sobrehumana. Por ejemplo, a Eddie le ayudó a derribar en combate a todos los guardias de la Fundación Vida sin ningún problema. También le permitió romper una puerta de metal y destrozar una valla fácilmente. Sumado a esto, Venom hace a sus huéspedes unas criaturas ágiles a niveles sobrehumanos. Esto lo pudiste ver cuando Eddie trepó hasta la cima del árbol en cuestión de segundos, aunque se encontraba en su forma humana. No obstante, cuando Venom manifiesta su forma física por completo, estas habilidades son superiores. Por ejemplo, puede realizar acrobacias al saltar y trepar rascacielos, algo que podría ser complicado para una criatura corpulente y de tamaño descomunal. El simbionte es muy veloz. De hecho, fue capaz de esquivar múltiples balas y atrapar una bomba de gas lacrimógeno que le dispararon. Incluso logró escapar de un grupo de mercenarios que lo perseguían. Además, le otorga una asombrosa resistencia a los golpes, especialmente cuando toma la forma del simbionte. Después de todo, Venom también es una poderosa armadura alienígena negra y viscosa. Como dato extra, es capaz de regenerarse por completo, aunque no se encuentre dentro de un anfitrión. Gracias a su factor de curación, cuando está unido a Brock, el humano puede sanarse de lesiones muy graves en cuestión de segundos. Seguramente recuerdas cuando Eddie se recuperó casi al instante después de ser atropellado por un coche, aunque ese accidente le dejó el cuerpo destrozado. Entre los poderes que destacan de Venom cuando toma su forma física es la capacidad de cambiar su estructura y apariencia, así como de convertir parte de extremidades en armas. Seguramente recordarás las enormes lanzas y hachas con las que desgarraba metales. También aquellos escudos que creaba para protegerse de algún ataque o el paracaídas que formó para ralentizar el descenso. Ahora hablemos de los poderes y habilidades de Hulk. Lo primero que necesitas saber es que Bruce Banner se transformaba en el gigante esmeralda cuando su ritmo cardíaco aumentaba o cada vez que perdía el control de sus emociones. Sin embargo, después de realizar múltiples investigaciones y experimentos, logró combinar su mente con el cuerpo de Hulk. Como seguramente sabes, este personaje se caracteriza por tener una fuerza sobrehumana. Después de todo, desgarra el acero como si fuera papel, rompe coches de un golpe y destruye tanques con tan solo pisarlos. Recordarás la icónica escena deteniendo al Leviathan con una sola mano. Esta potencia también se extiende a sus piernas, por lo cual puede dar saltos con precisión a grandes distancias y alturas. También puede correr a velocidades increíbles, de hecho cuenta con unos reflejos y una agilidad muy alta para sus dimensiones. Lo cierto es que su fuerza es capaz de aumentar con su ira. Esto también le permite correr y luchar durante horas sin mostrar agotamiento. Esto lo convierte en uno de los guerreros más poderosos. Pocas criaturas han logrado vencerlo en un combate, entre las cuales destacarían Tony Stark con la Hulkbuster y Thanos con las gemas de poder. Algo que no te sorprenderá es su enorme capacidad para soportar golpes y ataques. Las balas de alto calibre suelen rebotar y el fuego casi ni le causa daño. Incluso las armas Chitauri no le dañan. Si te estás preguntando a qué se debe esto, en gran parte es gracias a su asombroso factor de curación. Después de todo, es una criatura difícil de matar, incluso si está en su forma humana. Lo único que puede herirlo es el contacto directo con la energía cósmica que expulsan las gemas del infinito. Y esto sucedió porque utilizó el guantelete para devolver a la vida a todos los que habían muerto por el chasquido de Thanos. A todo esto tienes que sumarle su experiencia en el combate cuerpo a cuerpo. Recuerda que estuvo varios años como gladiador en la arena del gran maestro. En este lugar aprendió a usar un enorme martillo y un hacha, y dejó en el pasado su estilo de lucha callejera. Además, si tomamos en cuenta que al final de Endgame, Bruce combinó su mente con la de Hulk, eso le otorga un intelecto a nivel de un genio. Recuerda que Banner es uno de los seres humanos más inteligentes, sin mencionar que colaboró en la creación de Ultron, Vision y la armadura Hulkbuster. Segundo round, debilidades. Aunque Venom es una criatura sumamente poderosa, cuenta con varias vulnerabilidades. Entre ellas, destaca su debilidad a las vibraciones sónicas que son intensas o sonidos muy fuertes. Esto se vio cuando Eddie estaba subido en lo más alto de un edificio, pero comenzó a caer cuando el sonido de un avión lo descontroló. Sumado a ello, se encuentra entre los simbiontes más débiles de su raza. Es decir, sus construcciones suelen ser débiles y fáciles de destruir por otra criatura de su especie, como pudiste ver en su batalla contra Riot. Sin embargo, su mayor vulnerabilidad es el fuego y las explosiones de calor intensas. De hecho, Venom puede morir al entrar en contacto con esta sustancia. Por otra parte, entre las debilidades de Hulk hay que destacar su poca experiencia en combate. Después de todo, durante sus primeros años como Vengador, solo contaba con su fuerza física y su estilo de lucha callejera. Siempre se dejaba llevar por sus impulsos y nunca planificaba sus estrategias. Claro, con el tiempo se convirtió en uno de los mayores gladiadores del Gran Maestro y entrenó durante años en sacar. Pero nada de esto fue suficiente cuando luchó contra Thanos, ya que el titán loco logró vencerlo en cuestión de segundos. Además, si es golpeado de forma correcta puede quedar inconsciente, como le pasó contra la armadura Hulkbuster. VENEDICTO FINAL A la gran mayoría de los fans les encantaría ver una batalla entre Venom y Hulk en la pantalla grande. Aunque la naturaleza de ambos monstruos es muy distinta, ellos se caracterizan por ser criaturas que comparten su mente y cuerpo con un huésped. Pero, si por algún motivo ambas criaturas tuvieran que luchar entre sí, un factor que marcaría una gran diferencia es la fuerza sobrehumana con la que cuenta Hulk. Después de todo, logró detener un Leviatán con una mano y vencer a Fenrir con sus puños. Venom tiene a su favor que es muy ágil y veloz, lo cual podría ayudarlo a esquivar algunos golpes. Pero una vez que Bruce se dé cuenta que el punto débil de su enemigo es el fuego y los sonidos intensos, entonces Eddie estará fuera de combate en poco tiempo. Por ese motivo, y después de analizar todo lo antes mencionado, considero que el vencedor de este Epic Versus es Hulk. Después de todo, desde que Bruce Banner logró combinar su fuerza física con su intelecto, se ha convertido en un guerrero muy poderoso. Antes de irte, recuerda dejarme en la caja de comentarios quién consideras que debería ganar y cuál es tu personaje favorito. ¿A quién prefieres, a Venom o a Hulk?